Estas a punto de descubrir el mayor secreto para forzar tu cuerpo a quemar toda la grasa corporal que no quieres y que has llevado contigo toda tu vida. ¿Sigues acumulando grasa en todo tu cuerpo? Sobre todo en aquellas partes donde menos las quieres. ¿Has tratado dietas y ejercicios sin mayores resultados? Te contaré aquí mismo uno de mis mejores secretos, pero estará disponible en internet por corto tiempo. Te mostraré por qué, así que mira este video mientras todavía puedas. ¿Crees que nada te puede ayudar? Tus amigas te dicen que es mejor resignarte, aunque ellas secretamente siguen buscando cómo perder peso. Te presento Silvet. Silvets son pastillas que ayudan a adelgazar, aceleran el metabolismo, proporcionan energía, reducen la acumulación de grasa. Pide Silvets y disfruta de los mejores resultados hoy mismo. Debido a la gran demanda de Silvets, en breve pueden agotarse las existencias del producto. Date prisa, pídelo ya y comienza tu terapia de adelgazamiento. Mira estos testimonios. ¿Qué es Silvets? Silvets son pastillas que ayudan a adelgazar procurando una delgada silueta. Contiene una lista de ingredientes activos únicos, cuidadosamente seleccionados y 100% seguros. Vaya acaí, guaraná, té verde, pimienta cayena, tartrato de el carmitina. Los ingredientes de Silvets han sido combinados en las proporciones y extractos adecuados, consiguiendo una fórmula que mejora los tratamientos de adelgazamiento y ayuda al organismo a funcionar de tal manera que proteja los tejidos frente a la acumulación de grasa. Silvets es 100% orgánico. Silvets son pastillas excelentemente diseñadas para ayudar a adelgazar. Contiene hasta 6 ingredientes totalmente seguros y de gran eficacia, sin efecto yo-yo. Junto a sustancias conocidas y utilizadas con éxito durante milenios en la fórmula de las pastillas Silvets, también están presentes otras que han asombrado al mundo, hace relativamente poco tiempo, descubiertas en zonas tropicales y que hasta el momento solo habían sido utilizadas por comunidades locales. Hoy en día, toda la fuerza de estos ingredientes exóticos se encuentran en Silvets. La combinación de hasta 6 sustancias activas de gran eficacia ha dado como resultado un producto único. No encontrarás otras pastillas de apoyo al adelgazamiento con una fórmula tan extraordinaria. Silvets es una solución que te permite deshacerse de los kilos superfluos sin miedo a efectos secundarios. Silvets contiene ingredientes eficaces. Lava yacaí, acelera el metabolismo y proporciona energía. Gracias a ella, comes menos y te mueves con ganas. Té verde reduce el apetito, acelera el metabolismo y facilita la digestión de la grasa en lugares difíciles. Guaraná, proporciona energía de forma inmediata. Pimienta cayena, aumenta el metabolismo en reposo. ¿Cuáles son las ventajas de Silvets? Comes menos, tienes menos apetito y sientes durante más tiempo la sensación de saciedad. Tienes más energía y te sientes mejor. Te cansas menos y construyes los músculos mucho más rápido, lo que acelera a su vez tu metabolismo. Adelgazas en lugares difíciles. Tartrato de el carnitina, aumenta la producción de energía, facilita la formación de tejido muscular y acelera la quema de calorías. Pio Perín, mejora el funcionamiento del aparato digestivo y acelera la digestión. Silvets son unas modernas pastillas que ayudan a adelgazar, destinadas a todo tipo de personas que desean adelgazar y mejorar su autoestima. Están especialmente recomendadas en todas aquellas personas que ya han probado numerosas dietas, ejercicios y hasta el momento no han encontrado la forma de conseguir una silueta delgada. Las pastillas Silvets son diferentes. Contienen únicamente ingredientes naturales sin efectos secundarios, incluido el efecto Yo-Yo, con una fórmula basada en componentes especialmente combinados, configurados por primera vez, de tal manera y en la mejor concentración. Eliminas la grasa superflua en abdomen, muslos y nalgas. ¿Qué estás esperando? Obtén los resultados que siempre has esperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!